Le canto gloria a nuestro padre Dios Mi vida transformó, mi vida rescató Le canto gloria a nuestro padre Dios Bendito y alabado sea el Señor Tenía poca fe, miedo y temor Vivía sin ilusión cuando inocuía al Señor Cuando su espíritu ni me cubrió Dio luz a mi vida y me transformó Le canto gloria a nuestro padre Dios Mi vida transformó, mi vida rescató Le canto gloria a nuestro padre Dios Bendito y alabado sea el Señor Vivía en soledad y sin amor Sentía amargura cuando invoqué al Señor Y con su inmenso amor Me llenó, me llenó de amor y me transformó Le canto gloria a nuestro padre Dios Mi vida transformó, mi vida rescató Le canto gloria a nuestro padre Dios Bendito y alabado sea el Señor Bendito y alabado sea el Señor Vivía en pecado Odio y rencor sin esperanza Cuando invoqué al Señor Y por su compasión me perdonó Perdonó mi culpa y me transformó Le canto gloria a nuestro padre Dios Mi vida transformó, mi vida rescató Le canto gloria a nuestro padre Dios Bendito y alabado sea el Señor Le canto gloria a nuestro padre Dios Bendito y alabado sea el Señor Bendito y alabado sea el Señor Bendito y alabado sea el Señor Gracias por ver el video